¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os vamos a enseñar a Sunder Earthbound. Es una breve historia que transcurre en una época ficticia basada en los años 30, en la cual asumimos el papel de un prisionero que escapa de la cárcel y sube a bordo de un avión. Veremos que esta demo utiliza un sistema de control bastante peculiar, ya que se ha desarrollado específicamente para el Oculus Rift y para la realidad virtual. Pues aquí nos encontramos, a bordo de este avión de época. Está hablando el capitán, que notará la bienvenida al vuelo, etcétera, etcétera. Fijaos cómo al inclinar la cabeza... Este juego no tiene posicionamiento absoluto, pero han implementado muy bien el modelo cabeza-cuello, significa que al girar la cabeza, la vista también se inclina ligeramente y podemos ver, pues, un poquito más. No se limita a rotar la cámara, sino que además la gira para ver algo más. Se echa de menos, la verdad, porque lo que nos apetece ahora mismo es, por ejemplo, levantar la cabeza para mirar por encima o por los lados, pero bueno, es una de las limitaciones que tiene el Oculus Rift en su formato actual. Fijaos aquí, todos los indicadores que tenemos, podemos apagar la luz, esto es para pedir una pista si nos quedamos enganchados. Y bueno, el nivel de detalle que tiene, esta demo es tremendo. Fijaos las revistas delante de mí, la ventanilla, la cortina, todo parece que lo podamos tocar, que podamos alargar la mano. Y aquí tenemos a un pasajero. Hola, ¿qué tal? Pregunto si tenemos miedo de volar y decimos que no. Se da cuenta de que se nos está cayendo el reloj, y no es un reloj, sino que son nuestras esposas, así que... Las escondemos rápidamente, porque si no empieza a sospechar y puede dar la voz de alarma. Nada, hombre, no pasa nada, no te preocupes. No hay pistas de momento. Fijaos las piernas, el maletín debajo del asiento. La verdad es que han cuidado todos los detalles al máximo. Y aquí tenemos ya, pues una ciudad. Buena la música. Podemos utilizar esta especie de catalejo. Cerramos el ojo izquierdo. Y podemos ver un poco mejor los detalles. La verdad es que la ciudad parece un poco de cartón-piedra. Ahí vemos un barco que sí que tiene cierto relieve. Y bueno, también podemos utilizar dentro del avión. Ahí delante vemos alguna pasajera más. Incluso ver la revista de Aldineer. Y vamos a ver si se siguen desarrollando los eventos. Es que la ambientación de la época es tremenda. Tiene cierto encanto volar en este tipo de vuelos. Ahora el pasajero de delante se pone un poco pesadito cantando. Y podemos darle una patada si quieren. Fijaos cómo van a agachar la cabeza. Nuestro personaje levanta el pie. Nuestro vecino está un poco molesto con la canción. Así que vamos a darle un aviso. Caballero, cállese. No se da para Luive. Pues otra vez. Yo creo que ahora sí se ha dado cuenta. Y por si acaso. Una más. Bueno. Parece que hemos conseguido que se calle. Le damos otra vez. Hacemos saltar al alma. Así que nos vamos a estar bien lecitos. Esto es cómo seguimos pasando. Las nubes. Muy bien hecha. Vamos. El efecto del ala. Vamos a ver. Siguientemente. Ahora tenemos la oportunidad de coger unos cacahuetes. Y hacer un poco de gamero por ahí delante. Bueno, yo no he sido. Más. Y se lo vamos a tirar a esta señorita. Ops. Que también parece que va un poco de vida. Se pregunta si nos conoce. Pero como tenemos la luz apagada. No puede vernos. Si estuviera encendida. No descubriría. No pienso encender la luz señorita. Muy bien. Se acaba la ciudad. Bueno, no se ponga así. Parece que el tiempo. Se está estropeando un poco. Ops. Esta parte de la demo. No se le aconsejo a las personas que tengan miedo a volar. Mucho menos en un oculorris. Todo con auriculares y el sonido bien alto. Puede dar un poco de miedo. Fijaos la tormenta. Como tiembla todo el avión. Muy bien hecho, eh. Muy atmosférico todo. La verdad es que la atmósfera del juego. Está currada. Creo que ha habido algún golpe. Hay que dar un azarrío. Ahora sí que no vemos nada. En el exterior. Las luces de la cabina siguen. Que viene el Iván. Ops. ¿Y qué vemos ahí? Desapareció. Tú no has visto nada, ¿no? Sí, he visto algo, sí. Parece que tengo cara de asustado. Y encima el pobre hombre tiene miedo de volar. Y hemos dicho que no sabemos dónde se ha ido. A lo mejor nuestro amigo sabe algo. Tampoco. Oh, oh. Creo que alguien se está paseando. Por eso es por aquí. Que huele la ambientación, de verdad. Que huele la bassón. No vemos el Math. Nadie. ¿Qué típico? Ahora mira a él y desaparece. Fijaos la correa esta como cuelga. Con todos los detalles. Las maletas. Es increíble como se lo han currado. El hombre aquí pasando pánico. El de atrás ni se entera. Vaya, sienta, lleva al colegio. Es increíble. No hay nada malo con el motor. Algo malo con el motor, ¿eh? ¿Quién está dando un golpecito? ¡Buenos! ¡Vamos a pique, señores! ¡Abra la escondilla! ¡Abra la escondilla! ¡Agarra su puente! ¡Oops! Y allí vamos. Caemos, caemos, caemos. Y esperamos que esté blandita el agua. Puede marear un poquito la caída, ¿eh? Y aquí hemos llegado, no sabemos cómo, a la orilla de una isla. Vemos las novietas, el cielo nocturno. Vaya cielo, por cierto. Espectacular, con tanta galaxia y tanta constelación. Y aquí, cuando ya no podamos movernos, estamos aquí caídos y parece que hemos escrito algo. Algo así como mi vida, en la oscuridad. La ruina que se aproxima. ¿A dónde hemos llegado? Y aquí termina la historia de Asunder Erdogan. Se acabó. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. ¡Ahora!